Muy buenas chavales, soy Rayo19 y bienvenidos a un nuevo video informativo sobre Citra Rayitos Y es que bueno, hace apenas unas horas ha salido un nuevo Citra hackeado y obvio que si o si os lo iba a traer Pero bueno, no solo eso, hemos conseguido conseguir un nuevo hack room de Pokémon para Citra, ¿vale? El Pokémon Sigma Ruby, deciros que el Pokémon Sigma Ruby es un juego que salió hace bastante, bastante tiempo Pero si no me equivoco ha salido la versión 1.3 o así, ¿vale? Que incluye algunas cosillas nuevas Así que bueno, os dejaré el link en la descripción gracias a Immortal Games, ¿vale? Obviamente os lo dejaré directamente para que no tengáis que hacer clic en ninguna extensión, ¿vale? Haga clic en añadir extensión, para que no tengáis que hacer clic en ninguna extensión para continuar Así que bueno, muchísimas gracias de verdad a Immortal Games, tendréis el juego en la descripción para que lo probéis Así que bueno, vamos a probar el Citra hackeado un poquito, ¿vale? Y vamos a hacer un mini gameplay de este Pokémon Sigma Ruby, que trae algunas cosillas bastante interesantes Si no me equivoco, cambia algunos logos y demás y tiene un poquito más de nivel de entrenadores y todo eso Para hacer el juego un pelín más diferente, así que bueno, vamos con el gameplay Bueno, rollitos, pues ya estamos en nuestra carpetita de Wings Pro, ¿vale? Y aquí como veis tenemos el hackeado del 25 de abril Entonces bueno, vamos a entrar y vamos a probarlo un poquito antes de ir al Pokémon Sigma Ruby Bueno, vamos a abrirlo y vamos a probarlo en Pokémon Sol y Luna Deciros que Pokémon Ruby Omega, Zafiro Alpha siguen sin animaciones Y Pokémon X e Y siguen con los bugs, así que bueno, siento decepcionaros si alguien entraba con la esperanza Yo la verdad también que lo probé con esa esperanza, pero bueno, habrá que seguir esperando Poquito a poquito, rollitos, irá mejorando el emulador, no os preocupéis Así que bueno, aquí me cargan todos los juegos que tenemos Como veis aquí está el Pokémon Sigma Ruby, ¿vale? Aquí Pero primero vamos a entrar en Pokémon Sol y Luna un poquito, ¿vale? Vamos a entrar en Pokémon Sol y Luna un poquito para ver qué tal va, de velocidad y todo eso Bueno, voy a bajar la velocidad Voy a bajar la velocidad porque si no me voy a petar un tímpano Vale, perfecto, al 15 está bien de velocidad De velocidad que diga de volumen, Dios mío Vale, bien, pues bueno, aquí estamos en un centro Pokémon Va como veis ahí a 60 FPS siempre dentro de los edificios Y bueno, la animación de entrar y de salir bastante bien, la verdad O sea, ese bug ya está totalmente arreglado en los últimos titras que ha salido Ya entra y sale como si fuera una 3DS normal, menos mal, que ya tocaba Y bueno, como veis la velocidad tampoco es que se note 8 millones de veces más O sea, como mucho se notará un FPS o dos más Pero bueno, sí que arreglan algunos bugs de algunos juegos y todo eso Lo que pasa es que a los que a nosotros nos interesan Pues no se arreglan, ¿no? Madre mía, maldita sea que no se arreglan todavía Pero bueno, como veis va bastante bien de velocidad En una zona bastante abierta y todo esto Vamos a entrar en combate, ¿vale? Contra esta señorita Hola señorita, ¿qué tal le va a usted? Me entrego a la danza para expresarme alegría por haber recibido vallas Vale, perfecto, pues vamos a pelear contra esta entrenadora Para que veáis qué tal van las animaciones de combate y todo eso Espérate que las animaciones de combate igual no están puestas Me cago en todito La bailarina Chloe te desafía Vale, saca Oricorio, perfecto Y nosotros pues vamos con Mostail Vale, este es el equipo que tengo para todo el tema de Shiny Hunting y demás Nuestro Pitjot Shiny Así que bueno, no sé si estarán puestas las animaciones Vamos a probar con un placaje mismo Y no sé si estará puesta por el tema de las animaciones No afecta a los Oricorios enemigos Es verdad que este Oricorio es de tipo fantasma, tío Este Oricorio es de tipo fantasma Vale, vamos con Bombayman Perfecto, ahí está Bombayman No tengo las animaciones puestas Madre mía, vaya fail, Dios mío Pues nada, vamos a activar las animaciones en un segundito Y voy a entrar dentro de la hierba Para que veáis qué tal va Y no os preocupéis que ahora vamos con el Pokémon Sigma Rubi Dios mío, que os volvéis todos locos Os volvéis todos locos Vale, aquí En opciones Perfecto Vamos a darle a ver Vale, vamos a darle a ver Perfecto Aplicamos los cambios seleccionados Y vamos a entrar aquí Uy, que le he dado otra vez sin querer Le he dado otra vez sin querer Perdón, rayitos Bueno, antes de empezar Vamos a darle un poco con el tema de la configuración Vale, decir que tiene cheats Como siempre Os traeré yo los cheats Que siempre os doy No sé por... Ah, si tengo este activado por el tema de... De los mitos que hice y demás Yo tranquilos que os dejaré los cheats activados Para que cuando los descarguéis los tengáis todos Y bueno, tenéis el input El tema de... Ya sabéis que las hackeadas últimamente son de Hochan Y aquí, pues lo mismo de siempre, ¿no? Podéis cambiar el color del layout Yo qué sé Podemos ponerlo verdecillo esta vez mismo, ¿vale? Lo ponemos así un poco verdecillo Y bien, casi pega con el color de la hierba Vale, vamos a entrar en combate Y vamos a hacer yo qué sé Simplemente un ataque Para que veáis qué tal va Aunque ya habéis visto que va bastante bien La animación de entrar en combate Cada vez va mejor La verdad, cada vez va mejor Le falta un pelín Ya se para súper, súper poco O sea, le falta un pelín solo A la animación de entrar en combate Y ya estará arreglada Fijaos que ya no ha arreglado La animación de entrar dentro de los edificios Y todo eso Así que bastante bien Vamos con Bomba Iman mismo Ahí está Bomba Iman contra este Gumsoth Perfecto, va a pillar obviamente Porque le saco 60 niveles Y bueno, como veis Pokémon Subir Luna va bastante bien Pero recordaros eso, ¿no? Que Pokémon Rubio, Omega Zafiro Alpha Y X e Y Siguen sin poderse jugar Dios mío Bueno, así que bueno Pasamos al Pokémon Sigma Rubio Rallitos Bueno, rayitos Pues como veis Estamos ya aquí en el Pokémon Sigma Rubio Bueno, todavía no lo veis Pero estamos en la pantalla de inicio De Rubio, Omega Zafiro Alpha Vamos a darle a Español Y a empezar a jugar, ¿vale? Y vamos a ver un poco Los cambios gráficos que trae todo esto Creo que la pantalla de títulos Es prácticamente igual O es igual Ahí fijaos que va bastante, bastante bien Perfecto, ya está Se escucha súper bien O sea, las pantallas de inicio Y todo esto La verdad que ya se escuchan súper bien La de Pokémon Sol y Luna Está prácticamente perfecta Así que bueno Esta pantalla de inicio Obviamente es igual Quiero ver si el personaje está igual O está cambiado, ¿vale? Encima de la bici y todo eso Vale, parece que Ah, no Creo que está cambiado Si no me equivoco Está cambiado Como veis ahí está De color verde, ¿vale? Es de otro color diferente Así que bueno Bastante chulo el tema De que hayan cambiado el color De los personajes y todo eso También en creador Os dejaré un poco las características Que puso el creador en su día Cuando lo sacó, ¿vale? Y las nuevas características Que tiene esta versión 1.3 Y deciros que está bastante chulo Ahí como veis Pokémon Sigma Rubí Dios mío Pokémon Sigma Rubí Vale, guay Vale, perfecto Aquí está el profesor Abedul Hola, perdona Que te haya hecho esperar Te doy la bienvenida Al fabuloso mundo de los Pokémon Me llamo Abedul Pero todo el mundo me llama Profesor Abedul Aquí tienes un Pokémon Madre mía Muchísimas gracias Profesor Abedul Por este Pokémino Dios mío Vale, perfecto Como veis aquí Pues obviamente Sin bugs gráficos ni nada El mundo está habitado Por criaturas llamadas Pokémon Los humanos y los Pokémon Vivimos juntos A veces nos lo pasamos bien Y nos ayudamos unos a otros Perfecto Ahí como veis Pues está un Lairon Un Aron Que son tipo rocacero Ya me los he de memoria Pero a pesar de estos vínculos Ignoramos mucho Sobre los Pokémon Madre mía Un Esrumings Un Pochiena Están todos aquí Un Tropius ahí En mi afán por descubrirlos He dedicado mi vida A la investigación Eso es lo que hago Madre mía Eso es lo que hace Hay como un Pokémon Por ahí por la hierba Sale un Tailow Perfecto Y bueno A ver si podemos empezar Con la aventura Como veis Va súper bien La pantalla de inicio Y todo esto Oye por cierto ¿Qué pasa profesor Abedul? Eres chico o chica Venga vamos a ser Eloya Ya por la costumbre Muy bien ¿Cómo te llamas? Eloya Venga Aquí vamos a ser Eloya Como veis aquí Eloya Eloya Ahí está Perfecto Eloya Metemos el nombre de Eloya Que se come toda la cebolla ¿Así que eres Eloya? Claro que sí Somos Eloya Ah claro Ese que te acabas de mudar a Villarraíz ¿A que sí Eloya? Claro que sí Como veis ahí Pues está el sprite cambiado del personaje Con el lacito negro y todo esto Estos son detalles que están chulos La verdad Vale Escucha bien lo que te voy a decir Tu propia aventura está a punto de comenzar Adelante Entra en el mundo de los Pokémon Un mundo de ensueño Lleno de aventuras y grandes amigos Bueno nos vemos Te espero en mi laboratorio Pokémon Perfecto Profesor Abedul Pues nada Vamos a darle a la aventura Vamos a darle cañita a la aventura Vale Como veis aquí Pues está el sprite cambiado y todo eso Eso está bastante guay Me gusta la verdad que No sé por qué me gusta más así A lo mejor porque es nuevo ¿no? La novedad siempre suele gustar Pero bueno Me gusta bastante verlo así ¿eh? Como veis pues va bastante bien Va bastante fluido O sea por ahora No podemos quejarnos de nada Dios mío Y pone que va Speed 123% Ahora 80% Ay Hola mamá ¿Qué pasa mamá? Eloy ya ya hemos llegado Cielo Debe de ser agotador Viajar en el camión de la mudanza Con tanto en todos esos muebles Bueno esto es vía raíz ¿Qué te gusta? ¿Qué es donde vamos a vivir? Es un lugar pintoresco Creo que vivimos muy a gusto aquí ¿eh? Y además tienes tu propio cuarto Entramos en casa Vale perfecto Entramos en casa Ahí está Entramos en casita Hola Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vale perfecto ¿Ves Eloy ya no te parece acogedor A nuestra nueva casa? Los Pokémon del servicio de mudanza Hacen todo el trabajo duro Y además recogen lo que se ensucia Es perfecto Es perfecto Match 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 Muchas gracias Nos habéis sido de mucha ayuda Choque 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 Vale ahí se piran los machos Hasta luego machos Perfectos Match 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 La creadora Creo que no lo he dicho antes Creo que es creadora ¿vale? Nos ha desafiado ¿vale? A ver qué cosas están cambiadas dentro del juego ¿vale? Que están algunos símbolos y iconos cambiados Así que a ver si adivinamos cuáles son A ver si adivináis vosotros Obviamente no se van a ver todos en el primer gameplay Pero sí que se pueden ir viendo ¿Qué tal si vas a la primera planta A echar un vistazo a tu cuarto? Papá te ha comprado un reloj Por todo esto de la mudanza Estará bien que te lo pusieras ahora Vale perfecto Pues vamos a subir Como veis aquí pues va dentro de edificios Va o sea genial Va genial ya Y la música también la verdad que va muy bien La animación de subir al edificio Pues genial como siempre Y vamos a cambiar la hora ¿vale? No sé si se pone automática Vale si se pone automática Por el tema del PC y todo eso Perfecto Ahora el reloj marca las 13 y 19 Como veis ahí la hora que estoy grabando ¿vale? Justo antes de comer Una última cosa Asegúrate que todo está en orden Y también sobre tu mesa ¿vale? Vale perfecto Vamos a ver mi mesa Hola está todo en orden en mi mesa Vemos aquí esto que es un diario ¿no? O algo así En el cuaderno del hoy hay algunas notas Sobre sus aventuras Primera aventura del aventurero Abre el menú con el botón X Guarda tu progreso al guardar Vale perfecto Como veis aquí pues están las opciones de siempre Perfecto Aquí está nuestra Nintendo Switch Madre mía tenemos una Nintendo Switch Bueno es una GameView Es una Wii U eso GameView he dicho ¿sabes? Es una Wii U pero bueno Nos falta la Switch Nos falta la Switch así Aquí como vemos un Lapras Perfecto Todo bastante chulo Uh voy a mirar la basura Solo por curiosidad Está vacía ¿vale? Pues nada Vamos a bajar y vamos a visitar a nuestro vecino Eloya Eloya ven rápido Es tu padre Es tu padre que está en la tele Ahí está Mira el gimnasio de Petalia A ver si sale tu padre Entrevistador pues Eso ha sido todo desde las puertas Del gimnasio de Ciudad Petalia A continuación hablaremos del próximo espectáculo astronómico Madre mía pues nada Que lástima No ha salido nuestro padre Seguro que le han entrevistado Pero nos lo hemos perdido Que mala suerte Ha sido una cosa Uno de los amigos de tu padre vive muy cerca Se llama Profesor Abedul Su casa está aquí al lado Creo que deberías ir a verlo Y a presentarte cariño Vale perfecto Pues vamos a ir a ver al profesor Abedul Aunque no teníamos que ir aquí Primero No sé yo me meto aquí De risas Hola Ah el hijo del profesor Abedul Si no me equivoco es el hijo del profesor Abedul Creo Creo que no me lo he leído muy bien Ah hola Perdona tú eras Soy Eloya Claro Eloya Nuestra nueva vecina Sabes que tenemos un hijo de la misma edad Está deseando hacer nuevos amigos Seguro que congeneáis Creo que ahora mismo está en la planta de arriba ¿Qué tal si vas a conocerlo? Perfecto pues vamos a conocerlo corriendo Tengo muchas ganas La verdad fijaos que el emulador va súper súper bien O sea el emulador va perfectamente Incluso si queréis Pues todo el tema de mejorar los gráficos O si os va muy acelerado Le dais aquí Pero si queréis por ejemplo Mejorar el tema de gráficos Pues le dais a por dos A 720 Como veis se ve mejor todavía Mis pokémons están curados Tengo todos los objetos Y Hombre ¿Qué pasa? Eh ¿Quién eres tú? O veis ya ni craseos ni nada O sea súper bien A ver es Eloya ¿No? La que se acaba de mudar La que se acaba de mudar aquí al lado ¿Verdad? Mi padre el profesor Avedul Me ha dicho que Tu padre es un líder de gimnasio Tenía muchas ganas de conocerte Yo me llamo Bruno Encantado vecina Pues encantado Bruno Crack Y eso Eloya No tienes ningún pokémón ¿Quieres que atrape uno para ti? Ahí se me había olvidado Tengo que ir a ayudar a mi padre A atrapar pokémons salvajes Bueno pues otro día ¿Vale? Pues nada no te preocupes Bruno Crack Vale ahí es cuando vamos Con el profesor Avedul Que está ahí topillado en el bosque Vale perfecto Vamos a ver nuestros iniciales A ver si están cambiados los iniciales O son los mismos iniciales de siempre Vale perfecto Alguien está gritando por ahí ¿Qué hago? ¿Qué hacemos? ¿Alguien tiene que ayudarle? Perfecto Pues vamos ahí Dios mío profesor Avedul Socorro ayuda Dios mío El profesor Avedul está ahí liado con un pochillena Ahí está perfecto Con un pochillena El profesor Avedul Si no me equivoco Está tal cual O sea está igual A no ser que le hayan cambiado la camisa Pero creo que no Oye si tú Ayúdame por favor Coge una pokeball en mi bolsa Venga vamos a elegir un inicial Perfecto Fijaos que antes La pantalla de los iniciales Estaba súper súper bugueada Vamos a ver ahora Espero que no Vale como veis ahora Pues está bastante bien Elijo un pokemon Torchic Tricot O matkip La verdad que el que más me gusta Es matkip Así que vamos con matkip A muerte ¿Surro que prefieres este pokemon? Claro que si has elegido a matkip Perfecto Matkip Pokémon de tipo agua Vale bien Pues vamos contra este pochillena Vais a ver que obviamente No están las animaciones de combate Y como habéis visto Para entrar dentro del combate Pues no están Adelante matkip Perfecto Pero al menos se puede jugar El juego completamente Sin bugs ¿No? Intimidación de pochillena El ataque de matkip Ha disminuido Perfecto Vamos con pistola agua Vale vamos con pistola agua Matkip ha usado pistola de agua Perfecto Utilizamos pistola de agua Pochillena la aguanta Menos de la mitad de la vida Pero bueno cuidado con el placaje Vale perfecto No nos quitan en ese placaje Pues nada Pochillena Hasta luego La verdad que Que un maitiena Me gusta eh Maitiena es un poco que me gusta Siniestro con intimidación Es un poco muy interesante El pochillena salvaje Se ha debilitado Dios mío Matkip ha ganado 24 puntos de experiencia Pues nada Ay Dios mío Perfecto Salvamos al profesor Avedul Uff Estaba en la zona de hierba alta Estudiando Pokémon salvajes Cuando me atacó uno Me ha salvado Muchísimas gracias Perfecto Ahí se sorprende Si eres Eloy A la hija de Norman No te habéis reconocido Chica te has hecho toda una mujercita Pero bueno Este no es lugar para charlas Así que vente conmigo A mi laboratorio Vale Vamos con el profesor Avedul Haz tu laboratorio Perfecto Ahí estamos Con la transición Etcétera Etcétera Que antes a veces aquí Tenían problemas de claseos y tal Entramos dentro del laboratorio Espero que no esté bugueado Vale No está bugueado Perfecto Pues si Eloy A tu padre me ha hablado mucho de ti Me ha dicho que todavía no tienes tu propio Pokémon Pero por la forma en la que luchaste antes Sabes como arreglarte Se nota que por tus venas Corre la sangre de tu padre Muchas gracias por salvarme Querría darte como agradecimiento Al Pokémon con el que luchaste antes Vale Perfecto Nos entrega a Mad Keep Muy bien Mad Keep Perfecto Ya que estamos ¿Por qué no le pones un mote a tu Mad Keep? Pues claro que sí Vamos a ponerle ¿Qué mote le vas a poner? Perfecto Pues le vamos a poner Rayy Dios mío Mi Mad Keep va a ser Rayy La verdad que me encanta O sea Me encanta este juego Rubí Rubí Zafiro me encanta Bueno sobre todo Rubí ¿Vale? Porque fue el que jugué de pequeño Como 50 veces O sea No sé las veces que me lo pasé Pero más de 4 me lo pasé fijo ¿Vale? Más de 4 sí que me lo pasé Si te esfuerzas mucho Y ganas experiencias Llegarás a ser una entrenadora genial Mi retoño Bruno Está en la ruta 103 estudiando Pokémon ¿Por qué no vas a hacer una visita? Pues claro que sí Iremos a ver a Bruno Estupendo Bruno se alegrará mucho Dile que te enseñe lo que debe hacer tu entrenador Ah y otra cosa Si en algún momento te pierdes Usa la función Cartoon Up De tu Pokémon Multinap Puedes consultarlo para ver tu posición Y también para encontrar la ruta 103 Donde debería estar Bruno Y si tú o tus Pokémon os cansáis Ir a descansar a casa Vale Perfecto Pues salimos de aquí Y rayitos Vamos a dejar esta Mini review aquí Vale Vamos a dejar esta mini review aquí Espero que os haya encantado El nuevo Citra hackeado Que os lo he traído Lo antes posible Y este Pokémon Sigma Rubí Espero que lo disfrutéis ¿Vale? Si os gustaría ver algo más Del Pokémon Sigma Rubí Puedes dejármelo en los comentarios Espero que dejéis Un pedazo de like Por supuesto Para seguir trayendo estos vídeos de Citra Que sigáis apoyando el canal Como lo estáis apoyando Que sois un auténtico pasada De verdad que os quiero un montón A todos rayitos Ya sabéis Compartid este vídeo Para que todo el mundo pueda disfrutar De este Citra Y de este Pokémon Sigma Rubí Y bueno Si no estáis suscritos A la familia de rayitos Pues ya sabéis Dale al botón de suscribirse Que no me cuesta nada Y somos los mejores Así que No me enrollo más Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!